Cracks, estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. Así salió el nuevo dueño del Chelsea, Todd Boyley, del restaurante en el que tuvo la reunión con Laporta, Alemani y Jordi Cruyff para negociar los posibles fichajes de Azpilicueta y Marcos Alonso. Además, como te contamos en las noticias, los nuevos dueños del Chelsea se mostraron interesados en Frenkie de Jong. ¿Cuál está tu Barcelona? Tenemos una gran comida. Y la comida. El vino era delicioso. ¿Marcos Alonso? ¿Disposible a Azpilicueta? ¿No? ¿Tienes Pilicueta? ¿No? ¡Gracias! Ok, gracias. ¡Gracias! Por cierto, según el diario Sport, los directivos del Barça terminaron la cumbre convencidos de que habrá acuerdo por el fichaje de Azpilicueta y Marcos Alonso, quienes podrían entrar como parte de la negociación por De Jong. Informa el periodista Nicolo Schira que además de los jugadores pretendidos por el Barça, Tomás Tuchel no tendría en sus planes para la temporada que inicia a... Malán Gazar, Billy Gilmour, Conor Gallagher, Hakim Sijek y Timo Werner, entre otros. Mientras tanto, el Manchester United hizo una oferta formal de 50 millones de euros al Ajax por el defensa argentino Lisandro Martínez. En Italia reportan un principio de acuerdo entre Matthijs De Ligt y el Bayern Múnich. El contrato del defensa sería por 12 millones de euros al año hasta 2027. Ahora el club alemán pasará a negociar con la Juventus, que pide 100 millones de euros por el jugador. Así llegó Ángel Di María a Turín para cerrar su contrato con la Juventus. Se espera que mañana se haga las revisiones médicas y firme su contrato por un año. Este es el reporte desde Argentina, luego de las derrotas de Boca y River por la Copa Libertadores. El mundo River convulsionado de pies a cabeza luego de lo que fue la eliminación de Copa Libertadores frente a Vélez en octavos de final por la decisión que tomó el VAR de anular el gol de Matías Suárez. Marcelo Gallardo en conferencia de prensa habló de un dejo de injusticia muy grande. Luis Suárez esta mañana desestimó absolutamente las posibilidades de venir a Núñez para reemplazar a un Julián Álvarez que se está yendo en estas horas. Y a la expectativa de lo que pasará también con Miguel Borja, el otro posible reemplazo de Julián. Pero hay un River muy preocupado por el presente que le toca vivir después de la dura eliminación en la Copa Libertadores. Finalmente la comisión directiva decidió ponerle punto final al ciclo de Sebastián Bataglia como entrenador de la primera división. Esto se debió a no haber cumplido el objetivo deportivo, pero también porque molestaron mucho las declaraciones después de la eliminación donde Sebastián Bataglia habló y se quejó de la falta de refuerzos. A partir de ahora empezará la danza de nombres. Ricardo Gareca es uno de los nombres que siempre le gustó a Juan Román Riquelme. Sebastián Becacese que está hoy en defensa y justicia. Eduardo Domínguez hoy en independiente pero también muy cuestionado. Gabriel Jainze. Todos esos nombres forman un combo que el día de mañana alguno de ellos se puede llegar a convertir en el primer entrenador. Por lo pronto Hugo Ibarra y Leandro Gracián, dos hombres que conocen muy bien la institución, se van a hacer cargo de manera interina. Estas fueron las noticias que no podían esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado. Nos vemos en el próximo video.